Yo creo que es importante que, como decía el mismo Papa Francisco, que los cristianos sean cristianos alegres, no cristianos de cara larga. Y también, refiriéndose a los jóvenes, también el Papa invitaba a todos los jóvenes a vivir esta alegría de la fe cristiana. Entonces es muy importante que seamos capaces de vivir nuestra fe con esperanza, con alegría, a pesar de las dificultades que podemos tener, que son la vida cotidiana, o parte de la vida cotidiana. Pero lo importante es vivir con alegría y con esperanza, y confiar en el Señor que ha vencido la muerte, que ha vencido el odio, que ha vencido la maldad en el mundo. A pesar de que lo crucificaron, sin embargo su resurrección nos dice que Dios es más fuerte, de que todos los males humanos y que todas las maldades humanas. Yo creo que si tenemos esta seguridad en el corazón, también viviremos con alegría y viviremos esperanzados. Y trataremos de que el mundo mejore un poco, porque empezando nosotros a mejorar, ya hay alguien que está mejor y que vive mejor en este mundo. Gracias por ver el video.